El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, también se refirió a la situación planteada por el atentado a los domicilios del gobernador Antonio Bonfatti y del ex jefe de drogas peligrosas, Fran Ganillo, afirmando que se trataría de la misma arma que fue utilizada por quizás los mismos autores para efectuar estos hechos de amedrentamiento para con los funcionarios. Pericias balísticas preliminares hacen presumir que sí, de todas formas siempre se hacen nuevas pericias para determinar, pero evidentemente estamos frente a la utilización de la misma arma en tres hechos, en un homicidio que se generó un mes antes del atentado al gobernador, en el domicilio del gobernador y ahora en el domicilio de Fran Ganillo. O sea que se está utilizando un arma que evidentemente se la utiliza con un claro contenido intimidante y de mensaje que suponemos nosotros será parte de la investigación que se están llevando adelante por parte de los jueces de la causa. ¿Te llama la atención que esté conectado con Fran Ganillo? Porque justo tenía que declarar una causa por narcotráfico. No, yo nunca negué, nunca puedo aseverar con toda la certeza, pero tengo el convencimiento de que aparte así surgieron de los primeros hechos y de las primeras investigaciones, que gran parte de estos hechos están vinculados a bandas violentas y también bandas vinculadas al narcotráfico. El fiscal Camporini coincide con el ministro Lamberto en la similitud de los disparos en la casa de Bonfatti y de Fran Ganillo, aunque sostiene que no están todos los responsables ni materiales ni intelectuales detenidos. El arma que coincide en las estrías es la 9 milímetro, lo cual, por supuesto, no nos cabe duda de que, amén de la seriedad que le tenemos a la gente que ha hecho la pericia, es totalmente factible porque si bien hay personas imputadas detenidas, el arma no ha sido hallada hasta el día de hoy. Con lo cual, siendo sabedores de que muchas veces hay personas que se encargan de suministrar las armas, no quita la posible responsabilidad en los otros hechos de quienes están privados de libertad, pero que haya nuevos sicarios o personas que están utilizando el arma para cometer nuevos hechos. ¿Y esto estamos cerca, estamos lejos de los autores intelectuales, por lo menos porque los materiales más o menos están identificados? Por lo visto no tenemos a todos tampoco los materiales, pero lo que sí, los intelectuales siempre es la parte más difícil de establecer, pero sí se están trabajando varias hipótesis. ¿Más cercanas a la policía que a los grupos...? Eso sería entrar justamente en aseveraciones que no me gustaría porque después se crea toda una expectativa. Yo te diría que no se ha descartado un par de hipótesis que se están trabajando y que justamente a raíz de este tipo de cosas, de saber que la misma arma se sigue utilizando, se está adentrando en tratar de centralizar sobre ciertos aspectos más específicos. Gracias.